Grande gozo y la gratitud El Padre ha hecho el grande poder Y los santos cantando van Y los santos se levantan Dando gloria van danzando El Padre ha hecho el grande poder Y los santos cantando van Y los santos de la Iglesia van Aleluya Dios le dio poder a nuestro pastor Como fruto de la respuesta Cielo y vento se regocian Con el poder dado Y los santos se levantan Dando gloria van danzando El Padre ha hecho el grande poder Y los santos cantando van Y los santos se levantan Dando gloria van danzando El Padre ha hecho el grande poder Y los santos cantando van Y los santos alegres van Aleluya Aleluya Y los santos se levantan Y los santos se levantan Dando gloria van danzando El Padre ha hecho el grande poder Y los santos cantando van Y los santos se levantan Dando gloria van danzando El Padre ha hecho el grande poder Y los santos cantando van Y los santos cantando van Y los santos alegres van Y los santos se levantan Y los santos se levantan Dando gloria van danzando Dando gloria van danzando El Padre ha hecho el grande poder Y los santos cantando van Y los santos se levantan Aleluya 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 Para ti, Padre Dios Le damos gloria Gracias por ver el video